Eres, eres mi mejor descubrimiento Eres, quien me saca del aburrimiento Eres, eres mi consuelo y toda mi complicidad Eres, el rayo de luz que a mí me enciende Eres, la que cada día me sofreme Eres, eres tan fácil de amar Eres, el agua dulce que me amaña La canción que me acompaña Se me quiere enamorar Eres, esa bella melodía Que repite cada día Cuando yo quiero bailar Eres, la que se mete en mi cabeza Porque mi corazón le da vuelta Eres la mesa perfecta Porque quiero pasarme yo la vida entera Eres, eres mi mejor descubrimiento Eres, quien me saca del aburrimiento Eres, quien me saca del aburrimiento Eres, quien me consuelve toda mi complicidad Eres, el rayo de luz que a mí me enciende Eres, quien me saca del aburrimiento Eres, quien me saca del aburrimiento Eres, quien me consuelve toda mi doświad Eres, quien me saca del aburrimiento